con carácter de decreto que adiciona una fracción décima al artículo 56 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Chihuahua en referencia al cáncer infantil. Lo anterior con sustento en la siguiente exposición de motivos. El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia estima que en México existen anualmente entre 5.000 y 6.000 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. El promedio anual de muertes por cáncer infantil en la última década es de 2.150 defunciones. El cáncer infantil se ha convertido en la principal causa de muerte por enfermedad en mexicanos entre 5 y 14 años de edad, conforme a las cifras preliminares del 2013, reportadas en el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones. Comparado con el cáncer en adultos, el cáncer infantil representa una proporción baja, pues solo el 5% de los casos de cáncer ocurren en niños. Sin embargo, se debe considerar que de acuerdo con una encuesta intercensal del 2015, el México recibe en 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, lo que representa un 32.8% de la población total en nuestro país. Es por lo anterior que el cáncer infantil se ha convertido en un problema de salud pública, pues como ya se señaló, es la principal causa de muerte en niños de 5 a 14 años. Es cierto que en la actualidad es cada vez mayor el número de casos de éxito en la recuperación del cáncer en menores de edad, pero en nuestro país continuamos por debajo de los estándares de países desarrollados en donde se espera que el 80% de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad se cure. Actualmente, el índice de sobrevida estimado en México es del 56% del diagnóstico. Lo anteriormente.